¡Mira! ¡Guau! ¿Queso? ¿Fuiste al súper? El ambiente, las velas, el vino. ¡Qué cosa! ¡Hombre! Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos recién casados, que no nos habían entregado los muebles y pasamos semanas, semanas cenando en el suelo, ¿te acuerdas? Claro. Buenos tiempos, ¿no? Ajá. Sí. Ay, Rafa. Acepto que me equivoqué. Estaba confundida, estaba... Estaba enojada. Pero no quiero que se nos olvide lo bonito que tuvimos. De verdad, quiero... Quiero que podamos rescatar el resto. No quiero... Oye, no quiero que nos volvamos todos desconocidos, peleando, no quiero. Por supuesto que tuvimos nuestros buenos momentos, sin duda. Y yo creo que para honrarlos hay que dejar de pelearnos. Ya sé. Sí, lo mismo pensé. Y, pues... Yo reconozco que he cometido mil errores, o sea, millones de errores, y sé que hay muchas cosas que no se van a poder componer. Pero de lo que sí estoy segura es que no quiero seguir peleando contigo.